Aún pasados ni una semana desde las municipales y la carrera presidencial cobra más fuerza, distintos hechos se suman al convulsionado escenario político. Ayer Isabel Allende dejó la carrera presidencial dejando en un buen pie a Ricardo Lagos. Hoy, el mismo canciller Heraldo Muñoz puso presión a José Miguel Insulza para que se defina y que se acorten los tiempos. Aunque es genuino pensar que el objetivo del canciller es velar por el proceso que lidera el Páncer y que nos tiene enfrentados con Bolivia ante la corte de La Haya. Este ingrediente también se suma a la escena política. A la espera de saber si Insulza también dejará el camino despejado para el ex presidente Lagos. Por lo pronto habrá que esperar porque el ex ministro dijo ayer en su cuenta en Twitter que, por su parte, no hay novedades. Claro, esto lo dijo o escribió, mejor dicho, antes de las palabras del canciller, su jefe, quien espera una rápida definición de la gente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Los dichos del ministro pueden ser la primera voz dentro de la nueva mayoría para que el Páncer defina cuál será su paso a seguir, si perseverará en una aspiración presidencial que lo alejaría del rol como agente de Chile o también declina explícitamente o no en favor de quien lleva un tiempo trabajando en una eventual candidatura presidencial. Ricardo Lagos. Soy Macarena Morales y estos son los otros titulares del día.